Y después de tener el corazón colmado de tantas emociones con la palabra, ahora llega el momento de la música. Y lo vamos a hacer con un grupo de hombres y mujeres que, no sé si estarán de acuerdo conmigo, seguro que sí, que cada vez que suben a un escenario e interpretan música, no se emocionan. Y no son otros que nuestra querida banda municipal. Y para ello vamos a pedir la presencia sobre este escenario de su director artístico y musical, don José Antonio López Camacho. Y me van a permitir la licencia y la Fundación seguro que lo va a tener a bien. Cuando el maestro López Camacho se ha subido a dirigir la primera de sus obras, Satoshi Yagisawa, esa fantasía navideña, cuando ha finalizado, todos nos hemos dado cuenta que ha hecho un gesto hacia el cielo. Tiene muchísimo mérito subirse a este escenario, dirigir su banda, teniendo en la memoria una pérdida muy reciente de una persona con la que él aprendió no solamente la vida, sino que aprendió también la música. Así que, querido José Antonio, enhorabuena, lo sentimos muchísimo, y enhorabuena por ser tan profesional como buena gente. Y ahora sí, vamos a hacer música. Bueno, van a hacer música. Y vamos a iniciarlo con una obra en la que la Fundación y la banda municipal ha tenido mucho interés en que sea la primera que abra esta parte del concierto navideño, por su significado. Precisamente en el día de ayer, ya estaba programado por parte de la banda municipal y de la Fundación, la OTAN felicitaba con este villancico que ahora se va a interpretar. Su nombre es Ukrainian Belcaro, un villancico compuesto por un ucraniano, en su versión original, por Mikola Leotenchit, y que hoy se va a hacer una versión de Saucedo. La Fundación 24 Horas Deportivas y la banda municipal de música es tiempo de felicidad, de alegría, pero también de ilusión y de deseos. Y con la interpretación de este villancico queremos agitar las conciencias y darnos cuenta de la realidad que está pasando en ese precioso lugar llamado Ucrania. Ucrania está atravesando por una situación que todos conocemos. E intentamos con la música llevar esa paz y lo que hoy estamos celebrando también, el Día de la Esperanza, llevarlo a estos hermanos. Con la interpretación de Ukrainian Belcaro damos la apertura a este concierto recordando a nuestros queridos hermanos ucranianos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!